Hace 38 años, la región brunca cuenta con el Instituto Nacional de Aprendizaje. Hace 38 años, diferentes generaciones se han capacitado y obtenido diferentes especialidades técnicas que les permiten sobresalir en algún campo especial. Para los más experimentados como Luis Briceño, el resultado de la implementación del INE en Pérez Celedón ha sido muy positiva. Eso sí, muy autocrítico reconoce que aún deben mejorar ciertos aspectos, pues considera que no sea satisfecho del todo las demandas de los estudiantes. Sí, nosotros gracias a Dios creo que gozamos de una buena imagen a nivel regional. Tenemos mucha demanda, mucha demanda que como le digo, le repito, no hemos satisfecho al 100%, nos cuesta mucho. Tenemos necesidades de infraestructura, tenemos necesidades de recursos humanos, docentes que son muy pocos en realidad para atender todas las necesidades. Más aún yo creo que la regional ha hecho un gran esfuerzo desde que se fundó hasta la fecha para satisfacer en gran medida las necesidades de la población. Entonces la satisfacción en ese sentido es que mucha de la población que se capacita con nosotros, uno lo ve sacándole provecho a la capacitación como empleados en diferentes empresas. Una de las propuestas firmes del INAH en Pérez Celedón es el hecho de generar autoempleo, es decir, promover el emprendedurismo en los ciudadanos a fin de sustentar la falta de empleo que hay en la zona, que ronda niveles de hasta un 25%. Hemos apostado realmente a que la persona que se prepare acá pueda establecer su propio negocio, o sea que sea su, que la capacitación le sirva a las personas para que puedan con ella instalar, ubicar una pequeña empresa y de esta manera también reproducir a nivel regional el empleo, verdad, porque como bien sabemos el desempleo aquí ha estado bastante, el desempleo es muy alto, entonces nosotros estamos tratando de apostar a que la persona que se capacita acá pueda constituir una pequeña empresa, una empresa que también sirva para emplear a los que van saliendo. Yo creo que la regional en todos estos años, desde que se fundó, ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido, y hay mucha gente que, que el INAH es la única herramienta que tienen para salir adelante, que no pueden ir a otros estudios universitarios o a otras instituciones, a otros institutos. La entrega de becas y ayudas a los estudiantes también han sido constantes durante estas casi cuatro décadas. La capacitación que damos nosotros es gratuita, no se cobra, el requisito que tenemos es que la persona sea mayor de 15 años, en algunas áreas donde hay manipulación de licores, por ejemplo, la persona tiene que ser mayor de 18 años, y no hay límite de edad, o sea, 15 años en adelante, hasta que la persona quiera, y es gratuito también, inclusive se le dan algunos apoyos económicos en ayudas, en becas, para que la población pueda tener acceso a algunos recursos, para que alivianara en parte la capacitación. Yo creo que el impacto que nosotros hemos hecho aquí a nivel regional ha sido muy grande, hemos coayudado, creo yo, en que la pobreza de esta región sea menor. Pero lo que más resaltan es la calidad de estudiantes que hay en la zona sur. La población que viene acá, primero viene muy bien ubicada, lo que quiere, nosotros hemos tratado por todos los medios de que no se venga a perder el tiempo, de que la gente venga y le saque provecho a la capacitación, porque es una inversión lo que se está haciendo, es una inversión alta, no es poco el dinero que se invierte en esto, y yo diría que a Dios gracias a la gente que viene ubicada, viene con el sentido de pertenencia de que eso es lo que quiere para su bienestar, y eso efectivamente ha beneficiado mucho porque eso facilita la labor docente. El Instituto Nacional de Aprendizaje iniciará sus funciones de manera normal a partir del lunes 11 de enero.